Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a hacer una trila impresionante, si, vamos a hacer la trila de gravata pero esa trila comienza pasando Playa Mole, ahora estamos acá en Barra de Lagoa ahí está el almacén de la cervecería, si, pero no estábamos comprando cervezas ahí fue la Mabel a buscar algo muy importante que se llama maní, un poco de salado yo acá conmigo tengo una avispa que me está dando vueltas y la reputa ahí está, este, yo acá conmigo tengo un par de bananas, salí a avispa y la puta madre ahí va, a ver, como les decía, yo acá tengo un par de bananas, algunas cositas y estamos arrancando ya el viaje, voy a poner a la aplicación esta que tengo yo que llama Relieve, que es la que me marca todo el camino, para que ustedes vean más o menos por arriba como es que se ve el tema, si, bueno, ahí está viniendo la Mabel seguramente ya tiene el maní y me voy con mi compañera de trila a dar una vuelta a la trila de gravata no se pueden perder este vídeo, vamos bueno amigos, amigas, ya estamos acá en la entrada, el ingreso a gravata a ver, ahí limpio un poco el lente, no sé si estará bien a ver, ahí está, estamos en el ingreso de gravata en el medio de la ruta, como pueden ver, ahí está la lagoada con sesón allá, y bueno, estoy solo, estoy solo porque Mabel ya empezó a subir no me quise aguantar, no entiende los tiempos del youtuber así que ahí ya, ya subió, y ahora me clavo la GoPro acá acá en el charnet acá, y voy a ir a encontrarla agarro mi bolsito vamos a pedirle que nos lleve si, si, estaba haciendo unos ajustes de grabación ¿a dónde? ¿acá? ¿sí? ¿lejos? ahí ahí está la subida fue intensa bueno, este es el camino de gravata bueno, es un camino muy común, mucha gente lo hace es una de las grillas más transitadas aquí de esta zona de Flanápolis, porque si bien es empinada no es muy compleja, no hay riesgo de derrumbe la plaza está cerca, es cortita entonces muchos vienen acá y la hacen no sé, me da cosa esta parte ahí ya hacen bajada, así que es muy muy relajante para los músculos ahí viene la Mabel ah, y aquí hay una bajada, po que a ver la vista, vamos a ver la vista vamos a hacer cuenta que esto es un paseo turístico, ¿eh? estaba mostrándole a la gente cómo es la trila y bueno, y en la trila tenés estos lugares panorámicos para ver nooo, o sea, mira aquí oh, ya soy eso, ¿eh? mira qué legal ¿me sacas una foto? vamos a continuar como ven el color de la tierra acá es roja por la cantidad de arcilla que tiene es muy rica en arcilla esta tierra podríamos hacer una vasilla este tipo de deporte está bueno porque es totalmente de cardio, aeróbico te hace bien resistencia ¿tienes un segundo acá? voy a probar brincartas ya ay no, qué carajo si no, una es otra espérate amigo, no sé si puedo con tanta cosa, la verdad ah, la agarro la verdad bueno, si no, ya fui, voy con todo, listo opa ah, era re sencillo al final ¿podés? ¿me habés? ah, bajás por ahí ah, mirá como chocolatías eso, ahora te seca la sangre y ya está nada que coagula te dice un tipo que está harto de estar rompiéndose el cuerpo ¿y ahí qué hay? allá, este, vamos a dar la vuelta porque vamos a bajar y después vamos a hacer una vuelta que llega por aquí ¿para dónde quieres? ¿para acá? ¿qué haces, Marbe? me duele, huevón ah, te pongo una curita y te canto sana sana corazón de rana, si no sana hoy sana la mañana bueno, y llegamos a gravata oh, lele, oh, la, la, la playa más linda es la de gravata che, esto es una locura, espera, posta, posta, no me imaginaba, no me imaginaba para nada que esta playa estaba tan buena bueno, Marbe, ¿vos la conocías, Marbe, la playa? si ella habla muy bajito, ella es media tímida ¿la conocías la playa vos? si, la conocía ¿y qué onda? ¿está buena o no está buena? buenísima ¿hoy cómo está el agua? transparente ¿hoy el agua está transparente y saben qué chicos me olvidé de la GoPro? va, traje la GoPro pero no la traje con la protección así que le vamos a mandar un beso a Marbe que se va a quedar tomando sol y nosotros nos vamos para allá, les voy a mostrar la playa si, ya sé, soy un boludo, soy un pajero, soy un pajero porque no traje la tapita de la parte de atrás de la GoPro que es lo que uso para poder sumergirlo, entonces no se puede sumergir pero bueno, voy a ver si les puedo mostrar un poquito con el celu bueno ven, acá estamos acercándonos a la playa la playa de Gravatá está al costado de la Mole, ¿entendés? eso que se ve allá, eso que se ve allá es playa Mole y esto de acá es Gravatá nosotros venimos, ¿qué es eso? Dios santo ¿qué es esto? mirá nooo o sea, mirá si tuviera el trono acá a ver, le pedimos un saludo ¿podrá saludar o se cae ese saludo? a ver, vamos a ver un saludo esaaaa ahí saludo ahí está saludando esa, yo le hago así, hola y me hace así, con todo el cuerno me saluda esta playa le contaba esta playa es muy transparente, miren miren lo que está esto, eh espera, ah, todavía no se nota el tema es que hay muchas olas yo me estoy jugando la vida, eh miren, esto lo estoy haciendo es muy peligroso pero bueno, todo sea para que comprueben la transparencia hay que atravesar las olas demasiado, me estoy arriesgando pero bueno, quiero que vean mis pies ¿se ven los pies ahí? mira, me rodean la sola, la concha de la boca bueno, ahí se ve la transparencia no sé, por ahí se está re viendo y yo estoy flasheando que no se ve porque me está pegando el sal en la cara y no estoy viendo a ver, a ver es que no se ve porque tengo justo la romp... ahí está, ahora sí ahí está, ahí está, ¿se ve? ahí se pueden dar mis pies tengo agua por la mitad no, 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 te juro juro por Dios chicos que esto es increíble y el tipo ahí, mira mira el tipo ahí cómo está estamos yendo a inspeccionar la playa de Gravata ah acá acá mi amiga Mabel me dice ¿preciso ayuda hijo de puta? hijo de puta ¿a vos te parece? me pueden bloquear un video de YouTube ahora bueno, nada, estamos acá inspeccionando la playa de Gravata parece que ahí hay unas piedras yo no sé por qué me hace llevar a pasear la basura también porque acá hay que guardar cada uno su basura pero si después tenemos que volver para allá digo, ¿no? pero bueno ahí está, ayuda explorando Gravata encontramos que hay una soga con un tipo que camina de punta a punta no sabemos por qué, qué lo motiva si tiene miedo de algo o si es una puesta o por qué pero el tipo camina por una soga de punta a punta de punta a punta gratis, eh gratis bueno y ahora acabamos de descubrir un lugar ahí abajo donde hay las personas pero lo vamos a invadir bueno y el camino es por acá si, si, por acá a ver, seguimos por AJ con AJ por acá no vengas, eh yo iría más por allá a ver cómo baja la Mabel muy bien muy bien esa con el turbante pero por qué, qué pasa es muy... ¿hacen daño? mirá cómo camina el chico estás mariconeando Mabel no te quejes de más ahí pongo una canción tan 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 Amigas, amigos, esta es la piscina escondida de Gravata, la piscina escondida de Gravata, mirá que lindo, es hermosísimo este lugar, la gente viene a relajarse, a romperse los pies y a decir que estuvo acá, es el único que viene. Bueno, como la pileta que le haya gustado, a la Mave no funcionó muy bien, no venimos a la pileta chiquita, está muy buena, está muy buena, porque es tipo un jacuzzi, me entendés, te metés ahí y mirá lo que tenés, mirá lo que es esto, de película, titánica, que increíble, que increíble, no va a ver, increíble, acá la Mave se va a meter a la pila, vamos, un chapuzón limpio, dale, dale que jacuzzi, si se pone bueno, que traigo el champán, de cabeza no, de cabeza no, es ahí, tirate, tirate de palito, tirate de palito, no pasa nada, hay arenilla, hay piedras que están pulidas por miles de años, por la erosión del agua, esta Mave está haciendo una técnica muy extraña para meterse, ahí se metió, y este lugar en el mundo, ¿viste? y mirá la vista que tenés, mirá, mirá, quedate ahí sentadita, quedate ahí sentadita, costada, mirá que linda, bueno, vieron, a veces hay que, hay que, hay que convencer a la gente de que hagan cosas que les van a gustar, es muy loco, ¿viste? pero bueno, ahora Mave conoció el jacuzzi escondido de gravata, no, mirá, mirá que es eso, mirá, mirá lo que es eso, no, increíble lo que son, estas olas, este lugar, chicos, tienen que venir, tienen que venir a conocer este lugar gravata, la rompe, la rompe, pepe, bueno, amigas, amigos, estamos llegando al final de este video, esto fue gravata, si, es una pequeña trilla que hay que hacer desde mole, en realidad es por la ruta, si, pero eso que ves ahí es mole, ahora mismo vamos a ir para allá, vamos a ir para allá porque queremos tomar unas ahí, y bueno, dimos una recorrida por gravata, conocimos la playa, el agua transparente, divina, las olas hermosas, barrené, me lastimé la espalda, si, pues me revolcó con la arena, todo, encontramos una pileta escondida, natural, nos metimos ahí, casi nos ahogamos con las olas que nos golpeaban, pero en fin, estuvo buenísimo, y decidimos venir a terminar el viaje acá, pueden ver, atestiguar la hermosura de este lugar, las olas, las piedras, es muy lindo, así que bueno, amigos, amigas, amigues, como me gusta decirles a ustedes, suscríbanse, no olviden de suscribirse a mi canal, si quieren venir a Brasil, avísenme y díganme, así les doy una recomendación, y nos vemos en el próximo video, manden un beso móvil ahí, beso, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!